La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche La descarga de los internacionales maravillosos para disfrutar en esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Porque es todo para ti No te alejes de mí La falda, arriba La falda, arriba La falda, arriba Todo el mundo con las manos arriba Soy, y por siempre La falda de la cúmula Con amor, José Dixi Ya tuve, tuve Muchas veces Quieres que así, mi amor Siento que estoy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Porque es todo para mí No te dejes de mí ¿Cómo cantamos todos, señores? Y si tú Tengo a no ser amarte No irás Tengo loco ¿Por qué? Tú serás La causa de mi muerte De mi muerte De mi muerte Solo tú Solo tú serás La causa de mi muerte Solo tú serás ¿Dónde está la mano al arriba? ¡Ey! ¡Ey! La mano al arriba! ¡Ey! ¡Ey! Y la palma al arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Para Que yo soy Que bien, que bien ¡Qué bien, bien, bien! Y si tú te ganas de amarte Te amaciones de dolor ¿Por qué? Yo te encenas la causa de mi muerte Yo te muero hoy de mi muerte Y no vamos a río de gente ¿Dónde serás que te vas a ver? ¿Dónde serás que te vas a ver? ¿Dónde serás que te vas a ver? Los maras y los solos Que bien, que bien, que bien Si tú, dejarte amarte No hay ni nada de dolor ¿Dónde serás la causa de mi muerte? De mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte Por eso, nunca, nunca te bañas en mi nada Porque tú serás la causa De mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Súbe la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba! ¡Súbe la mano, sube la mano, sube la mano arriba! Señoras y señores Aquí están los grandes éxitos de colección De los internacionales maravillosos Vamos a bailar el éxito que hice Linda, linda, linda muchachita ¡Súbe la mano, sube 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 la mano Como si una linda muchacha me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Como si una linda muchacha me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar ¿Y dónde están? ¿Dónde están las lindas muchachitas en esta noche? ¡Mujeres amigas! ¡Palmas abridas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Palmas abridas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Palmas abridas! ¡Eh! 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 ¡Palmas abridas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los maravillosos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Como si una linda muchacha me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a sonar Quiero ya Que seca la linda Solo quiero su amor Quiero ya Que seca la linda Solo quiero su amor Quiero ya Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye mi amor! ¡Eso sí! Justo, Royani Juanito Balcázar Pepe Villanueva Balcázar Balcázar No se escucha, no se escucha Un grito a la soltera Señoras y señores, los grandes éxitos Escriben con la M Los Internacionales Maravillosos Vamos a bailar ahora Otro éxito musical Para disfrutar en el escenario Los, los, los Maravillosos ¿Qué no te pasa, mi amor? ¿Qué no te tiene, corazón? Los Maravillosos De José Villanueva ¿Qué no te pasa, corazón? Que sin decirme nada Me permite más ¿Qué no te pasa, mi amor? ¿Qué no te pasa, mi amor? Voy a enloquecer Todo el mundo moviendo la cintura ¿Qué no te pasa, mi amor? 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 Un silvino a los varones Chicos, escuchen cómo se hace Mujeres, enséñenle, por favor Mujeres, un grito Y con este grito bonito Seguimos con la música Y seguimos compartiendo Aquí está Porque llegó El chelero, 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 chelero Número 3, número 3 Maravilloso Porque seguimos Recorriendo todo el Perú Costa, Sierra y Sierra Con esta cumbia peruana Con esta cumbia maravillosa José Villanueva Y dos maravillosos Presenta el chelero, chelero 3, 3, 3, 3, 3, 3 Te amo y siempre te amaré No me recibo a perderte No me recibo a perderte No me recibo a dejarte Te amo mil veces, te amo No me recibo, no me recibo a perderte No me recibo, no me recibo a perderte No me recibo a perderte ¿Es así? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la llena? ¿Por ese lado? ¡Salud! ¡Es así! Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro como eres Como tú también me amas Yo te adoro, dime cómo ves Como tú también me amas Como tú mismo nací en tu pecho Y adoradamente no te digo Que siempre, siempre, siempre Te amaré Porque yo, siempre te amaré Que siempre te amaré Te amaré, Dios, ahora que tu vueltas a mi lado, mi amor Siempre te amaré No por siempre te voy a amar Por siempre te voy a querer Por siempre este corazón Lo dejará de latir por ti No dudes, no dudes No dudes en mi amor Habíamos prometido No llorar Porque en el tiempo ni en la distancia A la que pueda en nuestro amor ¡Sí, grito, grito! ¡Maravilloso! Por siempre maravilloso Hoy en el de los maravillosos De José Villanueva Te tengo que mancharme Porque en la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé con nosotros No dudes en mi querer Tú tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Con el cariño de siempre Ya es algo de nosotros Viviendo ese escenario Una pareja que radia los amores Y más amores ¡Santo! ¡Sonia! En este lindo matrimonio ¡Decimos! Tú te quedarás Si no hay casa Y yo Y yo sé Que no se me hará Y por ese amor Que es el vivo Si prometen que tú eres Nadie nos separará ¡Vuelve! 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 A ver ¡Vuelva! Buenos días Yzen a los escenarios Aquí están Los recién casados Santos Sonia Con el Cabello de Siembra Para ustedes Muchas felicidades Pero nos paridos Con unos paridos Cristiana Gladys Para Vítico Para Valerías ¡Hilalcíera! Terré mi mundo Que va a llamarme Porque nadie Y de ese sí, para poder mantenernos, tengo que yo trabajar Ya debo a nuestro amor, nada más en mi querer Tienes que comprender, por el nivel de nuestro amor Tú te quedarás, sola y casa, y yo seré, rico en mi hogar Y por ese amor, que servimos, te prometes, me prometes Nadie nos separará, por amor Tú te quedarás, sola y casa, y yo seré, rico en mi hogar Y por ese amor, que servimos Si no me prometes, nadie nos separará, por amor Solo por amor, solo por amor Este lindo matrimonio, que Dios nos bendiga por siempre Saludos, Sonia, hasta el día de hoy, muchas felicidades No, no, no jódense mi amor Porque no hay tiempo ni la distancia, a la que muera nuestro amor Desde Tengla, Perú, José Villanueva, y los maravillosos Señoras y señores, junto a Santos y junto a Sonia, junto a los padrinos Junto a Cristian y Granis, Víctor Raúl y Graciela, vamos a bailar Otro es el señor maravilloso, el señor se llama Tú, tú, tú no me verás llorar Maravilloso, Maravilloso Maravilloso, de José Villanueva Cuida, 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 cuida Con tu Maravilloso, eso sí No sé cuánto me marcharé, porque ya, porque ya no me hago falta Porque ahora comprendí, que lo nuestro ya murió Nada es como antes, tus besos, tus caricias Ya no me hacen sentir, ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor ¿Dónde están los chileos? ¿Dónde están los cerveceros arriba? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud con los recién cantados! Tú no me verás llorar en mi soledad Tú no me verás sufrir, yo me marcharé Tú no me verás llorar en mi soledad Tú no me verás sufrir, yo me marcharé Pronto, pronto me marcharé ¿Para qué seguir sufriendo? Si los ojos se terminó Adiós, adiós, chao, chao Que te vaya bien ¡Toma lo menos ahí al día! ¡Toma lo menos ahí al día! Sírvete lleno, sílvete lleno Sírvete lleno, silvete lleno, sírvete lleno Toma, 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 toma El tonto me marcharé Porque ya, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí Que el arroz ya murió Una vez como antes Tus besos, tus caricias Ya no me hacen sentir Ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor Ya, ya no hay amor Ahora el culo sabe, mi juegue Pueden a los abuelos arriba Y las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba ¿Cómo dices? Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Yo me marcharé Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Yo me marcharé Tú no me verás llorar Tú no me verás llorar Yo no me verás llorar Yo no me verás llorar ¡Vamos a los abuelos! ¡Muchos grandes amigos! ¡Santo, Chambilla, Papoticona! ¡Sonia! ¡Algente de la Marcilla! ¡Hey! 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 Señoras y señores El que te quiere y te ama ¡Santo, Chambilla se llama! Recién casado Junto a su esposa Junto a ella Nació el amor El amor bonito, puro y sincero ¡Santo, Cisonia! Para ustedes, con bastante cariño ¡Vamos a ganar otro éxito! ¡Otro éxito maravilloso! ¡Y se sufrirás! ¡Sufirás! ¡Que ganarás! ¡Maravilloso! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Los! 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 ¡La fuerza musical del Perú! ¡Para toda América! ¡Maravilloso! ¡Sue un buen día! ¡Y la cosa viva! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vale más la vida! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vale más la vida! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sona, Sona, Sona! ¡Uh! ¡Hum! 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 Después que me abandonaste Sofí, lloré como un niño Después que tú me dejaste Mi vida se derrumbó Después que me abandonaste Sofí, lloré como un niño Después que tú me dejaste Mi vida se derrumbó Y ahora quiero volver Porque como te dejo Que sabes lo que se siente Cuando un amor te presiona ¡Ah! Ahora, ahora quieres volver ¡Ja, ja! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Subirás Subirás Como en su pido Llorarás Como he llorado Pero jamás Yo volveré Porque tengo Un amor ¡Júbanse! 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 ¡Los! 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 ¿Cómo lo bailan? Bueno, ya sabes ¿Cómo no le engaño la atención? Lloras arrepentidas ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Los! ¿Cómo lo gozan? ¡Oye! ¡Clista! ¡Chamea! ¡Solteras! ¡Lani! ¡Solteras! ¡Chuquimia! ¡Baila! 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 ¡Nuestro gran amigo Víctor Raúl Chino Chino! ¡Gracias! ¡Chino Calles! ¡Baila! ¡Los! 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 Después que me abandonaste Sos tú y lloré como un niño Después que tú me dejaste Mi vida se derrumbó Después que me abandonaste Sos tú y lloré como un niño Después que tú me dejaste Mi vida se derrumbó Y ahora quieres volver Porque como te dejó ¿Quién sabe lo que se siente Cuando un amor te traiciona? ¡Los! 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 Los! ¡Los! 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 Los! ¡Los! 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 Uni! hoşo miBeijer !! ¡Los! me dicen con un amor mi vida asegura que Es el fin que le diste a mi amor Cartero, ay cartero, llévate esa carta En ella le digo, te olvidaré Recuerdo lo llevo muy dentro de mí Quedaste un cierto, un inmenso dolor Cartero, por favor, entregale esa carta Pero por favor, y dile que la recuerdo Pero por favor, entregale esta carta Pero por favor, y dile que yo la quiero Oye cartero, entregale esta carta por favor cartero No me hagas más de mí Porque serás la causa de mi muerte Pero por favor, entregale esta carta Pero por favor, y dile que la recuerdo Pero por favor, entregale esta carta Pero por favor, y dile que yo la quiero Pero por favor, entregale esta carta por favor cartero Pero por favor, entregale esta carta por favor cartero Por favor, entregale esta carta por favor cartero Por favor, entregale esta carta por favor cartero Pero por favor, entregale esta carta por favor cartero No me hagas sufrir Ay, ay, corazón Regresa, que quiero vivir Maravillas otra vez 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Qué lindo para allá la gente que está usando y disfrutando esta linda fiesta por todo esto Nos recuerda... de la cumbia, de la cumbia, de la cumbia Sahur, 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 Sahur... ¡Volvente! Ya no me vuelvo a enamorar nunca mas, yo no ¿y donde están la soltera? ¿dónde están las solteras? Yo me vuelvo a enamorar para sufrir Yo no vuelvo a enamorarme más de ti Y de ti me enamoré y te creí Pero aparte justo el tiempo me salí Y ahora que todo pasó, estás con ellos Ahora que todo pasó, estás con ellos Y ahora que todo pasó, estás con ellos Ahora canto y soy feliz Gracias a Dios Rafael Fernández Jason Rivera Como gozamos arriba Sonido con las palmas Y la mami para arriba, todo el mundo con las palmas ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! Yo no sé qué me pasó cuando te vi No sé por qué tus brazos se ven y No me vuelvo a enamorar para llorar No vuelvo a enamorarme nunca más Y ahora qué es lo que pasó Eso es con ellos Todo eso es con ellos Y tú eres aquí Ahora acá estoy muy feliz Y ahora qué es lo que pasó Eso es con ellos Todo eso es con ellos Y tú eres aquí Ahora acá estoy muy feliz Juanito Baltazar De la disco Chile ¿Dónde están? Oye Y yo Si no me vuelvo a enamorar ¿Dónde están los orneros que no me ven? Yo se lo sabía Yo estoy muy feliz Y ahora qué es lo que pasó Eso es con ellos Solo es hoy Gracias a Dios Y tú eres aquí Ahora acá estoy muy feliz Y ahora qué es lo que pasó Estás con ellos Solo estoy gracias a Dios Y tú eres aquí Ahora acá estoy muy feliz ¿Dónde están los orneros que no me ven? ¡Saltando! 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 Saltando Y el grito, el grito, el grito ¡Wow! ¡Muy bonito! ¡Tíramelo hasta arriba! Todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba Hombre y mujer es con la mano arriba Hombre y mujer es con la mano arriba Hombre tu cintura, tu cinturita Hombre tu cintura, tu cinturita Para abajo, y para abajo Y para abajo, para abajo, para abajo Y para arriba, y para arriba Para arriba, para arriba, para arriba ¡Señora, sí, señores! ¡Aquí está! ¡Lo mejor de la cumbia, de la cumbia! ¡Sube, sube, sube! ¡Sureños! ¡Los! ¡Parabelloso! ¡Eso sí! ¡Cero! ¡Cero! ¡Suscríbete! 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 Juntos conmigo, querido enamorado Juntos con mi hijo, que te cree peleando ¿Qué será de mi hijita? Me dice mi amor, ¿dónde vas? Ándale nomás, oye, ahí está ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¡Salud, salud! Me dice que te vas, voy a seguir tu camino No te puedo rogar más, a que sigas tú conmigo Quiero enamorar, cuando juntos conmigo ¿Para qué te alegro? ¿Quién será de mi hijita? Y subiré y llenaré, andé con nada de mentir Pagaré mi dolor, un momento de amor Y subiré y llenaré, andé con nada de mentir Pagaré mi dolor, un momento de mentir Y subiré y llenaré, andé con nada de mentir Y pararé, andé con nada, cuando yo me enamore Y subiré y llenaré, andé con nada de mentir Y bailaré, andé con nada de mentir Y bailaré, andé con nada de mentir Y bailaré, andé con nada de mentir Pagaré mi dolor, andé con nada de mentir Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Muévelo pa' allá Hoy en la vida Y llegamos al revés Siempre contigo dicen Buen, 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 buen Y donde está la palma salida Y la palma salida Hey, hey, palma salida Hey, hey Por tus mentiras yola Vas a pagar, vas a pagar Y arrepentida yola Vas a llorar, vas a llorar Lo que has hecho a nuestro amor Lo siento ni la cara Lo que has hecho a nuestro amor Pero aquí mismo se paga Por el que deseas quererme Y ya te ibas a cantar Por mi así que es cariño Si otro te llego al hallar Y esto por tanto pagarás Corta, 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 llorarás Lo que se hace la vida Pero aquí mismo se paga Y ya te ibas a cantar Y ya te ibas a cantar Y ya te ibas a cantar Continuemos de la palma salida Y ya te ibas a cantar Y ya te ibas a cantar Una voltecita yola Una voltecita, eso Una voltecita, eso Una voltecita, eso Por el que deseas yola Vas a pagar, vas a pagar Y arrepentida yola Vas a llorar, vas a llorar Lo que has hecho a nuestro amor Lo siento ni la cara Lo que se hace la vida Pero que mismo se paga Porque decías quererte Que ya te ibas a casar Porque decías cariño Si otro te llevo al atar Gato por gato para Con una gota llorar Lo que se hace la vida Pero que mismo se paga Dale otro, dale otro Dale otro ¿Cómo hice? Fuma de chiquita, eso Fuma de mamita, eso Fuma de chiquita, eso ¿Dónde están los cheleros arriba? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Lo que están tomando Su cervecita, salud Salud con ustedes dice Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Porque aquí están Aquí llegaron otra vez Los, los maravillosos En fin Oye mi amor Sigo siendo tomador Seguimos siendo tomadores Tío Ignacio ¿Sí o no? ¿Y cómo dije? Por ella, por ella Por esa, por esa La cerveza Soy el tomador Dice ese licor Yo soy el tomador Perdido por amor Ya no tengo ni hogar Mi casa es un bar No sé que es un destino Mi vida se va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Lo ando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Que toma de noche Y de día Yo no tengo casa Soy el tomador Yo soy el tomador Yo no tengo amor Yo no tengo ni hogar Mi casa es un bar Yo soy el tomador Y mi vida se va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No te invadiría 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 ¡Santo y Sonia! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias Santo! ¡Gracias Sonia! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias Sonia! Por todo el cariño Ya regresaremos Prontito ¡Ah! ¡Ey! 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 No voy a llorar por tu traición ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal amor? ¿Cómo no voy a llorar por tu traición? ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal amor? Qué triste saber que ya no me ama Ay, qué dolor siento en mi corazón ¿Cómo? ¿Cómo no voy a llorar por tu traición? ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal amor? ¡Vámonos arriba! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡De aquí! ¡Para allá! ¡De aquí! ¡Para allá! De alfonsito no llores más, ahí con alfonsito no gustas más Que algún día encontrarás que te quiera de verdad Corazoncito no llores más, ahí con alfonsito no soplas más Que algún día encontrarás que te ame de verdad Corazoncito no llores más, ahí con alfonsito no soplas más Que algún día encontrarás que te quiera de verdad Corazoncito no llores más, ay corazoncito no llores más Que algún día encontrarás que te llame de verdad Gracias por todo el cariño, siempre y siempre maravillosos Con esta la mano arriba, gracias Ando, Sonia, palmas arriba ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Se viene Darina! ¡Se viene Darina! ¡Dice permiso! ¡Chao, chao!